Por medio del ejercicio de simulación por terremoto de 7.6 grados con epicentro en Golfito, se fortalecieron las capacidades del Comité Municipal de Emergencias del Cantón, con el fin de atender una emergencia real por sismo. Hemos tomado los tiempos de respuesta de este equipo institucional de respuesta a situaciones de emergencias médicas y de los grupos de búsqueda y rescate, tanto de la Cruz Roja Costalicense como del Cuerpo de Bomberos, los cuales ya han actualizado y tenemos que generar la actualización de procedimientos en función de la experiencia que tuvimos en el ejercicio que estamos por culminar. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Y hacia dónde vamos? Pues la mejora continua de cada una de las instancias de coordinación, el fortalecimiento institucional de las instituciones tanto de respuesta como de líneas vitales y como de apoyo y la parte social en materia de administración de emergencias y por supuesto el monitoreo constante y el seguimiento a poder trabajar más con los comités municipales de emergencia. Al comité se le plantearon escenarios como el colapso de edificios, personas desaparecidas y fallecidas, falta de combustible e incluso el corte de servicios básicos como el agua y la electricidad. Para cada caso, los representantes de las instituciones plantearon soluciones de coordinación local, incluso algunas entidades como el AIA solicitó apoyo a otras regiones para el abastecimiento de agua ante la emergencia. Como parte del escenario, se activó a varios representantes del grupo de búsqueda y rescate en espacios confinados USAR, quienes se movilizaron a la zona. Además, se trasladó desde San José a los equipos de emergencia con el Hospital de Campaña de la Caga Costaricense de Seguro Social hasta el puerto de Golfito, los cuales duraron siete horas en llegar. Ese mismo día procedimos al armado de las tiendas del EMT. El segundo día fue el simulacro en donde participaron varios brigadistas como pacientes simulados y aquí fueron atendidos en la unidad médica móvil exitosamente. Y el día tres, que es el día miércoles, procedimos al desarmado de todo el equipo. De manera exitosa se logra comprobar la respuesta que la institución puede dar al país ante una emergencia o un desastre en cualquier punto en el que este suceda. Estos ejercicios son vitales para medir la capacidad de respuesta en una futura emergencia y tomar las mejores decisiones de gestión para salvaguardar la vida de las personas. Sobre el simulacro de terremoto es muy importante porque nos ha arrojado situaciones en las cuales, aunque es un simulacro, hemos visto que a veces es muy difícil manejar el estado de emoción y es tanta la presión y esto que es un simulacro. En las comunidades, que es muy importante, los comités comunales de emergencia, a la fecha aquí en Golfito manejamos más de 15 comités. ¿Para qué? Para aprender y poder, que esperemos en Dios que no, pero que haya una catástrofe, sabemos, para aprender cómo tenemos que actuar nosotros, qué debemos de hacer, cómo podemos ayudar a los demás y también ayudarnos nosotros mismos, porque la calma, eso me enseñó mucho a tener calma hoy. Para fortalecer las capacidades de respuesta de toda la zona sur ante un fuerte sismo, además hubo una capacitación de los comités municipales de emergencia Buenos Aires, Pérez Celeón Corredores, Osa Cotobrus y el Comité Regional de Emergencias de la región Brunca. Estamos tratando temas de organización que tienen que ver con el funcionamiento de todo el sistema nacional de gestión del riesgo y específicamente el subsistema de preparativos y respuesta. Además, estamos trabajando en el planeamiento y en los planes que las instituciones deben de tener y que los comités deben de tener interinstitucionalmente para responder efectivamente y eficazmente a las situaciones de emergencia. Además, estamos viendo el tema de evaluación de daños y las necesidades, que es vital para la toma de decisiones y el análisis de situación de una situación de emergencia. Asimismo, por supuesto que la integración de los equipos USAR y los equipos IMT en el manejo de una situación de emergencia, la solicitud de necesidades hacia las instancias nacionales y la respuesta de esto. El ejercicio culminó este jueves con la movilización de los recursos de regreso al Valle Central.